La Biblia dice que su sí sea sí y su no sea no. Es decir, cumpla lo que ya prometió, aun cuando eso lo perjudique. No cambie. Estimado público, tal vez se pregunte cuáles son esos patrones de pensamiento arrogante. A continuación, se los voy a mencionar en forma general. Primero, tener un patrón de pensamiento arrogante es estar convencido que su forma de pensar es superior a la de los demás. Esto es, que sus principios morales o su concepto de lo que es justo es superior al de los otros. Hay situaciones en las que usted insiste y persiste que tiene la razón. Ahora bien, el significado corriente de justo es de aquel que hace lo que se supone correcto de acuerdo al criterio humano. Sin embargo, conforme a la palabra de Dios, justo es aquel que actúa con honestidad y transparencia, siguiendo y obedeciendo la voluntad de Dios. El problema es que usted cree que es justo, pero Dios no piensa lo mismo. Hermano, debe aprender a escuchar la voz de Dios. Debe aprender a conocer su corazón. Si hace esto, será prosperado en todas las cosas y todo le irá bien. Si insiste en que tiene la razón y se empecina en imponer su forma de pensar, eso es arrogancia. Si tiene esa forma de pensar arrogante, no podrá obedecer completamente la voluntad de Dios. Simplemente hará lo que usted considere correcto de acuerdo a su propio criterio. Hermano, podrá obedecer la voluntad de Dios en todo y ser abundantemente bendecido solamente si se despoja de toda soberbia y arrogancia. Damas y caballeros, ahora bien, ¿qué cosa se entiende por soberbia o arrogancia? Arrogancia o soberbia es tener una forma de pensar obstinada que lo lleva a creer que lo que dice es lo único correcto. Usted ha escuchado o ha aprendido algo y piensa que eso es cierto. Esta es una forma de pensar obstinada y es un patrón de pensamiento arrogante. La mayoría forma ese patrón de pensamiento en base a lo que ve, oye y aprende. En base a su conocimiento y experiencia, se vuelven intransigentes en sus opiniones referidas. Imagine que esta estructura de pensamiento o forma de pensar obstinada es como una ciudad rodeada por una muralla bastante alta y fuerte. Cada pensamiento es como un ladrillo que aumenta la altura de esa muralla. A esto se le conoce como estructura o patrón de pensamiento. No obstante, el proceso de la mente no se detiene en solo construir ese muro de pensamientos obstinados. En base a ellos, atacará a los demás. Es difícil que alguien se dé cuenta de su propia forma de pensamiento arrogante o hipócrita que ha formado manipulando la palabra de Dios de acuerdo a su propia conveniencia. Por eso, hay muchos que pasan continuamente por pruebas debido precisamente a que no pueden derribar esos patrones obstinados de pensamiento y de conducta. Hermanos, Dios quiere que se despoje de toda forma de pensamiento arrogante sin que tenga que pasar por esas pruebas, sino tan solo sintiendo su inmenso amor. Dios siempre le muestra ese amor incondicional que muchas veces no merece. Si pudiera sentir, valorar y experimentar personalmente ese amor del Padre, no podría sino humillarse ante Él. Y si, además de ello, se diera cuenta de la bondad de Dios, con toda seguridad se percataría de su forma arrogante, pertinaz e irreverente de pensar, de hablar y de comportarse. Lo desafío, hermano, a que examine su corazón y su comportamiento frente a los demás, sintiendo el gran amor en la inmensa misericordia de Dios que es evidente en todo lo que le rodea. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser verdaderos hijos de Dios, más amados por el buen Padre Celestial, despojándose de toda forma de pensar obstinada y de toda soberbia.